Una alegría, venía a los ciudadanos a votar, siempre voy a celebrar la democracia, luego de haber vivido y de haber pasado otros tiempos, así que feliz por esto. Bien, una mañana que en principio se presenta muy tranquila en algunas escuelas con muy poca cantidad de votantes. Sí, de la escuela donde vengo también, escuela 701 también, muy poco movimiento, que para las PASO hubo gente esperando, apurarnos a armar mesas y ahora no. Quizás tenga que ver el clima también, las ganas de quedarse un poquito, esperemos que sea así. ¿Cómo es esta primera experiencia en un cargo límite? Desafiante, una alegría poder llegar hasta aquí, pertenece a un partido muy bonito, así que nos sentimos como contentos por todo lo que nos vemos. ¿El partido llegó para quedarse? ¿Para seguir la vía democrática de la ciudad? Sí, es una pregunta que teníamos cuando comenzamos. Y haber llegado hasta aquí, haber conocido mucho más el que es necesario, ¿no? Cuando comenzamos con una propuesta de gobierno, nos hace pensar que hay muchísimas tareas para hacer, que nos gusta lo que hemos comenzado, que creemos mucho más en el proyecto, pero teníamos mucho más armado y una visión mucho más clara, ¿sí? Para quedarse. ¿Condiciona para eso los resultados de la PASO y los resultados que se obtengan ahora? No, no condiciona porque nosotros tenemos expectativas propias de un partido que recién se inicia, que nuestras aspiraciones de llegar a ser una opción para que él pueda estar al lado de los otros. Se trabajó mucho en equipo con la gente de Trevenin también, ¿no? Sí, al principio para las PASO fue fuerte como la contención que hubo, ¿no? Fue una contención entre las dos localidades, luego creo que nos dedicamos cada uno a las realidades, a como detallar el proyecto dentro de lo que es Avance, detallar lo que es de cada localidad. Sí hubo trabajo en equipo. ¿En cuántas localidades de la provincia está Avance hoy en los provincias? Además de que el Trevenin. Solamente estamos en el Esquel y el Trevenin. No quisimos avanzar más porque había mucho por hacer por estas dos localidades, ¿no? Afirmarnos, aprender, todo esto. ¿Y la idea es trasladar este proyecto a otras localidades? Sí, la idea es llegar a otras localidades. Hay varias localidades que ya están interesadas, que hay vecinos que les ha gustado la propuesta. Así que sí, la idea es continuar y llegar a la provincia también. O sea que independientemente del resultado de hoy, apuntan, digamos, a lo que va a ser entre cuatro años en la próxima elección. Sí, es así. Es así. Queremos seguir trabajando.